Si sois aficionados a la prehistoria y sobre todo a la paleontología, seguro que alguna vez habéis oído hablar de las aves del terror. Se trata de un grupo de aves carnívoras de gran tamaño que se cuentan entre las criaturas más impresionantes que vivieron durante el cenozoico. Con alturas en algunos casos que superaban los 2 metros y un peso que podía superar los 150 kilos, estas impresionantes aves habitaron sobre todo América del Sur, pero también América del Norte. Y hay veces que en la literatura y en la ficción que trata de representar la prehistoria y las primeras aventuras de nuestros ancestros, muchas veces se les representa luchando con estas aves o sobreviviendo a las amenazas de estas aves. Ahora bien, ¿tenemos evidencias de enfrentamientos directos entre nuestros ancestros y estas aves carnívoras? ¿Acaso tenemos pruebas concluyentes, evidencia paleontológica de que llegaran a convivir con nuestros ancestros y que fueran una amenaza para estos? Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo de la Fundación Palat. Y hoy vamos a hablar de los fororrácidos, estas grandes aves conocidas como las aves del terror, que conforman una familia extinta de aves cariamiformes que destacaron durante el cenozoico por ser superdepredadores, principalmente en los paleoecosistemas de América del Sur. Su presencia en el registro fósil abarca desde Paleopsilopterus, de principios del eoceno hace unos 50 millones de años, hasta Apsilopterus, que debió vivir a finales del Pleistoceno, hasta hace posiblemente 17.600 años. Estas aves, con tamaños que variaban entre 1 y 3 metros de altura, están emparentados con las actuales chuñas o seriemas, que como mucho pueden llegar a medir 80 centímetros. Y como ya os hemos dicho, habitaron principalmente en América del Sur. Aunque Titanis walleri, una especie de fororrácido de gran tamaño, fue encontrada en yacimientos de Estados Unidos, por lo tanto de Norteamérica, marcando así la migración de estos fororrácidos desde el sur hacia el norte, durante este periodo que fue el gran intercambio biótico americano, que ocurrió después de la formación del Istmo de Panamá, y que permitió que especies de fauna bajaran de América del Norte a América del Sur, y al revés, que especies de América del Sur subieran a América del Norte. Aunque la mayoría de fororrácidos eran veloces corredores, y poseían picos grandes y afilados, cuellos fuertes y garras afiladas en las patas, normalmente se considera que sus presas no serían animales herbívoros especialmente grandes, sino más bien de pequeño o mediano tamaño. De hecho, se habla de que sus presas serían herbívoros de alrededor del tamaño de un conejo. Las proporciones del pico de los fororrácidos también han generado debate dentro de la comunidad paleontológica, ya que su morfología indicaría que no tendrían una mordedura demasiado potente, y que por lo tanto, con una mordida de este pico, quizás no generarían la bastante fuerza como para abatir una presa. Pero bueno, hay más ejemplos de otras criaturas del registro fósil, como los félidos con dientes de sable, o como algunos dinosaurios, como Alosaurus, que si bien podían no tener las mayores fuerzas de mordida, se valían de dientes con bordes cortantes o otras estrategias, y podían llegar a cazar piezas o presas bastante más grandes. En términos de su anatomía, los fororrácidos parece que efectivamente estaban adaptados a una locomoción rápida, a la carrera, como se evidencia por ejemplo en su pelvis alta, las patas muy alargadas, sobre todo en sus secciones inferiores, el tiriotarso y el tarso-metatarso, y en la posesión de tres dedos apuntando hacia adelante, los dedos 2, 3 y 4, mientras que el primer dedo era más pequeño y no tocaba el suelo, era algo así como el espolón. Los huesos fuertes y alargados de las patas les habrían permitido correr a gran velocidad, y se ha llegado a estimar que podrían haber alcanzado unos 48 km por hora. A través de estudios comparativos con su anatomía y la anatomía de las avestruces actuales. Durante el mioceno y principios del plioceno, en América del Sur se observa un aumento de la diversidad de estos fororrácidos, y muchas especies surgieron como superdepredadores de sus ecosistemas, principalmente en los ambientes de sabana. Sin embargo, la formación del Istmo de Panamá, que culminó hace aproximadamente 3 millones de años, permitió que bastantes carnívoros de América del Norte, como osos, cánidos o félidos, cruzaran hacia América del Sur, intensificando la competencia interespecífica entre grandes superdepredadores. Esta competencia se volvió muy dura, pero no fue la primera, ya que hace unos 7,3 millones de años llegaron los proceónidos y ya se generó cierta competencia por las presas. En cualquier caso, después de la formación del Istmo de Panamá y la aparición de otros superdepredadores en los ecosistemas, generó una feroz competencia que se sugiere como una de las causas de la declinación de la población y diversidad de los fororrácidos, aunque por supuesto se barajan diferentes hipótesis. También se ha planteado que los fororrácidos, al igual que otras especies de la megafauna, fueran víctimas de la actividad humana, ya sea directa o indirectamente. Ya fuese por la caza de estos animales, o ya fuese por la caza de sus presas y por lo tanto por poseer menos presas, hay quien ha apuntado a la llegada de los humanos como uno de los factores que marca el principio de la extinción de las aves del terror. Sin embargo, investigaciones recientes y algunas dataciones de yacimientos desestiman esta idea. Estas dataciones demuestran que, por ejemplo, Titanis, este gran fororrácido que llegó a América del Norte, ya estaba extinto un millón de años antes de la llegada de estas poblaciones humanas. Sin embargo, hay hallazgos de una edad más reciente en Uruguay, de formas de fororrácidos relativamente más pequeñas, en concreto el género xylopterus, con una adaptación entre hace 96.000 y 18.000 años, que sugieren que algunas poblaciones y algunas especies de fororrácidos pudieron sobrevivir hasta finales del Pleistoceno, al menos en Sudamérica, y que por lo tanto, algunas poblaciones pudieron llegar a cohabitar o coexistir con grupos humanos. En resumen, la desaparición de los fororrácidos sigue siendo objeto de debate en la paleontología de vertebrados y en la historia de la megafauna americana. Si os gustan estos temas, podéis acompañarnos a lo largo de nuevos vídeos que estamos preparando. Así que, para no perderos detalle, recordad, lo primero, suscribiros al canal. Lo segundo, darle al botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Recordad también seguirnos en las redes sociales de la Fundación para ARC y os animamos a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad, todas las noticias relacionadas con la arqueología y la paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.